ok este es el vídeo número 169 del curso de flet seguimos adelante replicaremos este ejemplo de código que básicamente nos permite trabajar con el evento change de una componente de un componente tipo checkbox vale entonces en la misma carpeta a ver esto debe quedar en una subcarpeta que se llame checkbox es un módulo esto quedó mal escrito ya dejamos ahí antes un cómic porque cambiamos lo que hay ahí movimos un archivo entonces escribamos aquí tenemos demo 1 de checkbox movida a la carpeta correspondiente vale otro archivo que ya me debo 0 2 debemos 0 2 checkbox change event punto p y importamos flet con el alias flt importamos todos los elementos de programa que hay en el módulo flet page ok esto quedó mal aquí a ver cargamos del intérprete ok hay dos ventanas cierro esta dos ventanas de terminar la vía coloquemosle un título a esto así puede ser checkbox checkbox change event creemos una función que se llame chk change este sería el evento aquí esto lo cambiamos por lbl estado y el value es una cadena con este formato con este formato el estado ha cambiado ha cambiado según el valor que tenga event punto aquí sería el checkbox chk control puede ser así vale entonces creemos el checkbox copiaré esta cadena de caracteres y la asignamos aquí listo y el label será un objeto text agregamos ambos elementos a la página cerramos paréntesis ya podemos ejecutar la aplicación entonces vamos a escribir aquí lee lee demo 02 de modo 02 esto está mal escrito checkbox demo 02 esperemos a que aparezca la ventana tenemos este checkbox cuando damos clic ahí encima aparece el texto el estado ha cambiado a true si damos clic ahora dice el estado ha cambiado a false listo esa es la demostración que a ver si encontramos otro ejemplo no no hay más hay varios eventos que cubre el checkbox son blur on change que fue el que acabamos de ver pero un focus también hay propiedad propiedades como 3 state value label position label etc también podemos colocar colores de relleno en el siguiente vídeo aprenderemos acerca de drop down otro componente que nos permite crear interfaces gráficas de usuario continuaremos en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo